La revista estadounidense Vanity Fair le rinde homenaje a José José en su edición de septiembre, en la que el ícono de la música romántica platicó en exclusiva sobre su vida desde la infancia. Los lectores de la publicación podrán saber todo lo que ha enfrentado el príncipe de la canción desde que era niño.